Mi nombre es María Miranda, soy la investigadora principal del grupo Estrategias Terapéuticas en Patologías Oculares. Nuestro objetivo es encontrar los mecanismos moleculares que son responsables de diversas enfermedades que afectan al sistema visual, tales como la retinopatía diabética, el ojo seco o la retinosis pigmentaria. Dentro de estas enfermedades nos interesa mucho la retinosis pigmentaria puesto que se trata de una enfermedad rara. En nuestro trabajo necesitamos usar animales de experimentación. En concreto tenemos ratones que tienen una mutación genética que es muy similar a la mutación genética que tienen los humanos y que produce retinosis pigmentaria. Para nosotros es muy importante trabajar con animales de investigación puesto que la tecnología más puntera no es capaz de imitar las complejas interacciones que hay entre células, tejidos y órganos en animales y humanos. Trabajamos en colaboración y bajo la supervisión del Comité Ético de Bienestar Animal. Este comité vela porque los animales de experimentación tengan todo lo necesario en cuanto a manutención, bienestar, instalaciones y atención veterinaria. Nuestros avances mejoran la calidad de vida y la salud visual de las personas especialmente en el caso de las enfermedades raras respetando la vida animal y nuestro entorno ambiental. Porque sin bienestar animal no podríamos hacer ciencia de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!